¡Ey! Muy buenas a todos chavales, aquí soy campesino en un nuevo vídeo, nos encontramos ya en el siguiente estilo que vamos a estar recogiendo del señor Atunado, ¿vale? Estamos en Ciudad Comercio y vamos a recoger el color morado brillante, como estáis viendo, bueno, nos aparecen como siempre marcados y están dentro de este edificio de aquí, os lo voy a dejar marcado ahora mismo para que lo podáis ver. Recordad chicos, estamos en directo en Twitch que hoy mismo vamos a estar sorteando aquí mínimo un pase de batalla y si veo que hay mucho apoyo os sortearemos dos. Chicos, gracias a todos por ver el vídeo y obviamente, como digo, soy campesino en la tienda, nos vemos chavales, chao chao.